Gente, acaban de ver una tradición porque... Bueno, no acaban de ver una tradición, acaban de ver el mundo pesado de que se me... Wey, hice otro video de esto y se me hizo re contra concha el mundo. No me... destruí todo básicamente, no sé qué mierda lo que una cosa de... del snooper de Minecraft y rompí todo. Así que vamos a empezar consiguiendo la madera todo hermoso. A ver... Perfecto. Y acá tenemos madera. Pum, soy el móvil. ¡Me suena el móvil! Pensaba que no. Decirle que no estaba... Decirle que estoy grabando un video de... A ver... Me suena el móvil. Acá mi asistente se lo lleva. Y quedamos felices. A ver... Vamos a... A ver... Acá... Acá listo. Vamos a hacer unos palos. Y ya saben, esto no es ningún tutorial ni nada. Pero... 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 Una aldea... Por eso me quedé tarta muriando. Una aldea hermosa. Qué... Qué placer. Pequeño un placer de la vida es empezar a encontrar una aldea. Ya básicamente, ya como que me sale... Mirá, una cueva que... Espera, un segundo. Listo. Ovejas. Hay todo. Y wey, gente. Después de esto se me terminó de crashear el puto Minecraft. Así que... Ahora voy con cuidado. Con... Cuidado de que no pase ninguna mierda más. Así que... Con suerte encontramos una aldea. Vamos a ir recolectando toda la... No fue. Vamos a ir sacando todo. Y después vamos a volver a cultivar. Ya saben que encontrar una aldea es lo mejor que hay en Minecraft. Y como decía antes de... De la tensión... De la... Bueno, de la tensión no. Del caralleo. Esto no es ningún tutorial ni nada. Esto es personalmente solo... Una serie que yo hago. Es una serie hermosa que yo hago. Por las cerdas. Básicamente. Ya saben que le pueden dar al botón de me gusta si les gusta. Al botón de me gusta si les gusta. Y... Y espero que disfruten bastante el video. Que siempre es lo que quiero hacer. Que siempre es lo que intento hacer. Lo que intento... Lo que se transmite en mi video. Las ganas que tengo de hacer un video. Así que... Vamos a... Agarrar esto. Y vamos a enseñar los... Bueno, no los voy a enseñar. Voy a ver los carteos. Si quieren... Ustedes pueden tomarlo como un tutorial. Ya les explico. Esto no es un tutorial. Es simplemente una serie normal y corriente. Simplemente... Simplemente eso. No hay mucha cosa. A ver, por acá hay una casa del herrero. Las casas del herrero siempre... A ver, esperen un segundo. Disculpenme. Después voy a hacer una transición con eso. Uy, genial. Hay cosas. Hay... Siempre lo... Lo bueno... Es encontrar... Es encontrar cuevas. Lo más importante es el carbón. O sea, el carbón... Tenés carbón y ya tenés... Todo el juego he hecho acá en una oveja. Que después la voy a matar. Y... Básicamente es así. El juego Minecraft no es muy... No es muy... Cos. No... No encuentro la palabra de joda. No es muy... Muy difícil. Muy difícil de entender. Decapada en la mente. Simplemente... Tenés que ir buscando maneras de sobrevivir. Y ya les digo que es algo bastante... Bastante fácil y complicado. Si alguno se lo quiere tomar así. Así que perfecto. Acá tenemos que hacer el herrero. Acá tenemos lava. Y... A ver... Vamos a encontrar suerte. Vamos. ¡Montura! ¡Genial! Es que ven... O sea... Es... Había... Había solo que hacer el video para que... Me vaya también. A ver... Cosas hermosas. Y... Yo diría que me voy a ir a la casa del herrero. A plantarme. ¿Y qué pasa? Estoy como... Con el vento. Imagínate, hay comida. Miren, tenemos un... Esta realmente es una zona... Si me haría mi casa... Me la haría acá cerca nomás. A ver... Vamos a ponerle ese cartel acá. Y ahora... Es raro que alguien no conozca Minecraft. Si la gente ya suele conocer Minecraft. Y hasta el que no tiene Minecraft sabe jugar Minecraft. No sé si me entienden. Pero es un juego que hizo bastante la revolución del jueguito. A ver... Y... Esto básicamente va a ser una serie. Hasta destruir el dragón. Claro que vamos a intentar... No vamos a agarrar... No equipamos y listo. Vamos a matar el dragón. Vamos a intentar hacer cosas. Vamos a intentar mejorar nuestra casa. Que por ahora no tenemos pero ya vamos a ir construyendo. Vamos a hacer de todo. Además con la serie de Game Dipticum. Que empecé... Que empecé creo que hoy... Hoy con suerte van a poder ver el video de Game Dipticum. Esto lo estoy grabando después. Ahora el video de Game Dipticum en este momento está procesando. Y... Bueno. Genial. Acá hay más carbón. Siempre el carbón... Esto tiene que aprender en Minecraft. El carbón siempre es bueno. Nunca desperdicien si ven carbón. Siempre píquelo. Lo peor es que estoy en la 1.7.10. En la 1.8 no. Porque... En iba con lag. Pero... En la 1.7.10. Como en otras versiones. El carbón no da experiencia. Y... Y bueno. Así es. Vamos a seguir picando un rato. Si quieren pueden aumentar el video. Ya que... Es bastante aburrido esto. Bastante jodido. Y... Seguimos así. Vamos a seguir... Voy a seguir hasta que se me termine el pico. Porque... Siempre hago eso así. Solo hace falta que encuentre el iron acá. Y listo. Ya está todo servido. A ver. Voy a intentar bajar... También un poco. Iron. Acá hay iron. Perfecto. Un esqueleto y un creeper. ¡No! ¡Creeper no! ¿Qué? ¿Le tengo miedo a los creepers? No, no le tengo miedo a los creepers. Lo que pasa es que... Pueden destruir el iron. Los creepers, si explotan, destruyen todo. Hacen todo mierda. No, no... No quiero. Prefiero... Prefiero no agarrar el iron antes de que me lo destruya un creeper. Tierra. Acá tenemos la tierra. Y... Vamos a ir subiendo de los más tranquilos y contentos. Así que picamos. Y esperamos a que se nos termine el pico. Basta de carbón. Ya... Ya picamos bastante carbón. Tenemos 25, si... No sé, pero vamos a estar todo un año. Y... Bueno, gente. Acá... Acá estamos picando. Tal vez ahora vaya a conseguir un poco más de cosita. Más las herramientas de piedra. Más lo más básico. Y ahí tal vez ya terminamos básicamente el video de hoy. Vamos a hacer la primera parte. Voy a intentar que sea normal la serie. A mí me gustan las series largas. Más largas que corta, pero siempre normales. Y... Bueno, me quedé sin estocha ahora. Y vamos a ir picando más de esto. Listo. Ya terminó el pico. Y nos vamos a nuestra casa temporal. Que sería la casa del herrero. No, fija. La casa del herrero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Ahí está. ¡Uah! La piqué. La piqué. La piqué. La piqué. Vamos por acá. Agarramos. Hacemos esto. Acá sí. Pala. Y... Hacha. El hacha más importante que la pala. Y después me voy a hacer un pico. ¡Uy! Genial. Se hace de noche. Podría salir... Nada. Sí. Podría salir ahora. Para cazar mobs. Todo eso. Lo que pasa es que no estoy muy equipado. Y no... No me gusta. No quiero perder mis cosas el primer día. Así que nada. Mejor vamos a... Subir en... En... Uh, encima necesito mi cama. No, sí. Yo no quería salir, pero voy a tener que salir. Igual porque vi un par de ovejas acá a la cercanía. Y necesito cama. Y necesito cama. A ver. ¿Dónde? Acá. Listo. Vamos a comer. No, para. Vamos a comer esa nota. Una papa queda a la mitad. Ahí. Ahí. Necesito buscar ovejas. No me voy a centrar en ningún monstruo. Solo en las ovejas. Agarramos. Matamos tres ovejas. Ponemos... Conseguimos la cama. La hacemos. Dormimos. No hacemos un par de cosas más. Y terminamos. Así. Y así vamos a llegar hasta el video de hoy. Acá, mira. Oveja. Y agarré. Sí. Oveja. Y... O... Y... Creeper. Uy. Creeper y esqueleto. Es la peor combinación posible. No explotes. Ah, boludo. Tres Creeper. Son tres contra uno. Creeper de mierda. Ya fue. Me voy a ir. Yo decía que no me quería jugar. Ya fue. Me lo voy a agachar a todo. Por pelotudo. Me mató. Me matan. No. Uy, no. No, no, no. 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 Morí. Morí, morí. Morí, morí. No quiero morir. No quiero morir. Ay. Uy. 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 No quiero salir. No quiero. No quiero. Y. A ver. Cuando llegue a los cinco. Salimos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Quiero tener gameplay. Vamos. Ya fue. Cuatro. Más arriesgado todavía. Entramos. Entramos. No. Encima. Encima creo que no. No. Encima me falta una. A ver. No. 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 Eh. Oh. ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué va a mi territorio? Guay. Ahí. Seguro que tengo experiencia. Que también es importante. Ahí. Está lleno de esqueletos. Y los peores son los esqueletos. Tengo que proteger la idea también. Y yo no voy a estar solo. Y siempre. Como que los monstruos son los aldeanos. Mucha gente dice. Bah. Defender la idea es malísimo. Pero no. O sea. Siempre es muy recomendable. Aunque sea tener una poca cantidad de aldeanos. Uy. Qué suerte que tuve. Moriste. 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 Vale. Listo. Conseguimos. Conseguimos. Y nos vamos. Así que. Uy. Genial. La última oveja. La última oveja. La última oveja. Me voy a sentir muy buen. Sí. Moriste. 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 No. No tengo polvo. Bueno. Tengo esto. Vamos. Vamos. Me dice el cazador de mort. Vos también. A vos. A vos también. No. Si me metes en el agua. Cago. Algo que aprendí. De mis años. Minecraftiles. Es. 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 Si estás peleando contra un esqueleto. Y te metes en el agua. Moriste. Moriste. O sea. No tenés oportunidad. Ni con. Con nada. Ni con nada. Ni con diamante. Ni con hierro. Ni con oro. Ni con nada. O sea. Morís. Morís. Y vos gente. Acá me voy a. No. No quiero ponerla acá. En ningún lado. Porque. Imagínate que. Uy. Qué fartusa. Imagínate que la cámara. Es tu punto de spawn. No. No dejen al ideano. No dejen al ideano. Ya. Me siento como. No. No. No abandonen. Con mi posición. A ver. Morite vos. Y vos. A ver. Morite. Morite. Jaja. Qué. Qué cazador de mods. Que soy. Y mi fatapo. Yo también. Es que es por la ventana. Soy un pervertido. Ve como se cambian. Las aldeanas. Y. Vamos a. Colocar. Mi. Bueno. Si. Vamos a poner toda la madera. Hacemos. La camita. No para yo. Y también vamos a hacer de paso. Una puerta. Y. Acá. Puertita hermosa. De mi corazón. Ahí. Ponemos la cama. Y dormimos. Vamos también a dormir. Vamos. Vamos. Ahora voy a barrerlos alrededor. Que siempre los monstruos están muriendo. Y si los mato yo. Ahí. Ven. Ven. Si los mato yo. Consiguen los perritos. Lo peor es que los queman. Pero como tengo un laguito acá. No pasa nada. A ver. Esto hay que comer. 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 Ahí hay más comida. Yo quería barrerlos alrededor. Pero ya fue. Vamos a matar creepers. Ya. Ya. Ja. Ay. Ay. No. Un huevo del miedo. El huevo. No. Ataque de huevo. Ahí está. Muerto. Las plumas no sirven para hacer flu. Esto es increíble. 20 millones de cerdos. Uh. Eso era un Enderman. ¿Qué es eso? Un caballo. Sí. Que tengo la montura y todo. Ah. Sí. Un caballo. Un caballo. Nigga. Yo quiero un caballo. Nigga. Son los mejores. A ver. Un caballo. Todo el video. Toda esa parte. A ver. Vení caballito. Vamos. Vamos. A ver. Tengo que tenerlo hace un rato. No. Vamos. Tranquilo. No. Tranquilo. Tranquilo. Sí. Sí. Es mi amigo. La 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 la. Es mi amigo. Sí. Empezamos súper. Pero súper. 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 Bien. Ya tenemos un caballo a todo. Le voy a poner Juan Ignacio. Juan Ignacio. Se ve yo. La concha. Se va a ahogar. Solo falta que se me ahogue y pierda la única silla que tengo. No. Vení. Juan Ignacio. Vamos. Sí. Bueno. Acá lo tenemos Juan Ignacio. Muy feliz. Concha. Concha. Voy muy rápido. Noto que van más rápido los caballos. Y luego. Uy. Con mi me sofoco. Vamos a dejarlo acá. Que ataca. Acá. Perfecto. Y. Uy. Vas a hablar. Y acá. Vamos a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Like si quieren más. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse. Si es la primera vez que ven uno de mis videos. Si les gustó. Claro está. Porque acuérdense de que un like. No. No. No es nada. No. No es nada hacerlo. O sea. Solo. Hace un click y listo. Y yo me pongo más feliz. Así que. Buena gente. Hasta luego del video. Adiós.